Estaba grabando Aquí las chiquitas de este lado ¡Chúganme! ¡Eh! 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 ¡Y ahora! ¡A jugar! ¡A la víbora de la mar! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡A la guitarra de la mar! ¡En la mar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver quién gana y quién pierde ¡El aplauso fuerte para el doctor! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien! ¡Quítamos una pilla! ¡Ahí va! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Llévatelo a Spiderman! ¡Llévatelo a todos! ¡Y ahora! ¡A jugar! ¡A la víbora de la mar! ¡Eh! 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 ¡Qué pasa! ¡A ver! ¡A ver aquí! ¡El aplauso fuerte para la mami! ¡Muy bien, mami! ¡Última ronda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dando vueltas! ¡Y ahora! ¡Ayudar! ¡A la víbora de la mar! ¡A la víbora de la mar! ¡El aplauso fuerte para la cash! ¿Cómo creen este nombre? ¡Ashley! ¡Ay! ¡Y ustedes aquí girando chicos! ¡Dando vueltas! ¡A la última! ¡Yo los voy a ver! ¿Ok? ¡Ay! 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 ¡El aplauso fuerte para... ¡Para Nicole! ¡Y le vamos a dar su premio Spider-Man! ¡Un beso! ¡Bravo! ¡El aplauso fuerte para Nicole! ¡Muy bien! ¡Porque todo el rey... ¡Torre de toda fiesta debe de llevar su... ¡Su corona! ¿Verdad que sí? ¿Dónde está el rey de la fiesta? ¿Dónde está el bebé? ¡Aquí al frente! ¡Ándale! ¡Cúbrele con Spider-Man! ¡Te hable de Spider-Man! ¡Tráetele Spider-Man! ¡Ándale! ¡Y también le ponemos la... ¡La capa! ¡A ver la capa! ¡Y por último! ¡Le entregamos el... ¡El cedro! ¡Agárralo aquí mismo! ¡Aquí así! ¡De aquí de abajito! ¡Un poquito más para abajo! ¡A contarle aquí antes de este! ¡De ahí! ¡Y por donde pase Spider-Man! ¡El rey de la fiesta! ¡Todos le vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Ok! ¡Todos aplaudiéndole! ¡Vénganse! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vénganse acá a este lado! ¡Vénganse a ir hermanos! ¡Póquenlo para acá! ¡Dando vueltas aquí a este lado! ¡Y ahora sí le damos un fuerte aplauso al festejado! ¡Bravo! ¡Vénganse! 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 No hay excepción ahorita! No podemos escoger mujeres todos los hombres, aquí un reto háganme dos equipos aquí de este lado aquí de este lado y acá del otro ladito, aquí de este ladito falta un hombre aquí de este lado falta un hombre el tío, ¿dónde está el tío? a ver, el de lente venga, venga chipándole el de lente para que comparte aquí para que ya haga también el palo y comparte con el otro ¿cuál es su nombre? muy bien, José pásale, José, aquí de este lado vamos a ver, ¿cómo se llama el equipo número uno? los hayayines, muy bien y acá de este lado los transformers contra los hayayines ahí va una, dos, tres el aplauso personalista otra, otra, otra comparte bien a ver si viene la corda a ver si viene la corda ahí va dos tres el aplauso personalista ¿quién ganó, chicas? a ver, que la chica decida el equipo número uno o el equipo número dos número uno, aplausos número dos número uno número dos los dos son ganadores muy bien, chicos dos ganadores pueden párselos a un lugar porque ahora sí quiero que pasen al frente papi ya no el abuelito mami porque ahora sí llega el momento de decirles adiós muchas gracias por habernos invitado a esta bonita fiesta recuerden que deben todas las redes decirles como Abelán y Mía el show Abelán y Mía el show si no me conocen me pueden ver los nueve, martes, miércoles y viernes por el canal 6 que es Multimedia Televisión los quiero mucho y recuerden que yo también soy de qué de la tele adiós este mundo